Bienvenidos al universo del Grupo ASISA. La unión de un numeroso grupo de médicos con el objetivo de prestar una asistencia sanitaria de calidad dio lugar hace más de 40 años a la VINIA Sociedad Cooperativa. Con el tiempo y gracias a un modelo de gestión basado en la reinversión de beneficios, surge el Grupo ASISA, una galaxia donde orbitan planetas especializados en espacios relacionados con la salud. Seguros, prestación directa, consultoría, acción social e internacional. Nuestra primera parada será conocer el ámbito de los seguros, donde ASISA afianza su posición de liderazgo en un mercado en constante crecimiento. Con más de 2.500.000 asegurados y una cuota de mercado cercana al 14%, ASISA se distingue por ser una compañía multirramo, para que cada persona tenga el seguro que necesite en cada momento de su vida. La posición de liderazgo de ASISA ha estado determinada por su amplia oferta en seguros personales, una constante innovación tecnológica como el proceso de transformación digital, una gestión enfocada a los clientes poniendo todos los medios para hacerles la vida más fácil. ASISA Live, una plataforma de videoconsulta para asegurados de asistencia sanitaria con la que podrán resolver sus dudas con el especialista que necesiten en directo. Además, tendrán la facilidad de pedir su cita y ser atendidos cuando y donde decidan. Con ASISA Live, todo el cuidado y atención de siempre, pero sin necesidad de desplazamientos. La app ASISA, cómoda, intuitiva y accesible para realizar todas las gestiones sin esperas, autorizar pruebas diagnósticas, añadir fotos e informes de asistencias médicas, buscar, etiquetar y guardar médicos y centros favoritos, consultar recibos. Además, el nuevo servicio chat médico con videoconsulta, una aplicación que permite a los clientes resolver dudas y hacer consultas a un equipo médico sobre múltiples especialidades las 24 horas a través de mensajes o mediante videoconsulta para asuntos de medicina general. Y un completo dispositivo asistencial propio y concertado con más de 600 centros y 40.000 médicos y especialistas. ASISA Vida es la compañía del grupo especializada en vida-riesgo con una completa cartera de seguros. En el mundo de la prestación directa, el reto estratégico es diversificar actividades a través de compañías especializadas. El grupo hospitalario HLA es el mayor perteneciente a una aseguradora y el tercero en España en número de camas, con más de 1.300 plazas. Está compuesto por 15 centros hospitalarios, 35 centros médicos y 16 unidades especializadas. HLA Health Services presta asistencia sanitaria a pacientes fuera de nuestras fronteras y atiende a visitantes extranjeros en nuestro país con un servicio personalizado e inmediato. ASISA Dental ya es una red de asistencia dental de referencia con una treintena de clínicas propias. Se caracteriza por la calidad de su atención, la incorporación de la última tecnología y un amplio cuadro de odontólogos. ASISA Care aporta un innovador significado en medicina preventiva. Son clínicas dedicadas al cuidado integral de la salud para personas sanas que buscan tratamientos para mejorar su bienestar o prevenir enfermedades. Oftalbist es especialista en cirugía refractiva. Su compromiso con la investigación le permite ir siempre en vanguardia en la prevención, diagnóstico, tratamiento y cirugía de todas las enfermedades oculares. Cuenta con 31 centros en toda España. UR realiza más de 11.000 tratamientos anuales de reproducción asistida con una tasa de éxito superior a la media de la Sociedad Española de Fertilidad. Ya cuenta con unidades en México DF y Nicaragua. OtoAudio está especialmente dedicado al cuidado integral de la audición. El centro, situado en el Hospital HLA Jerez Puerta del Sur, se ha especializado en todos los campos audiológicos y ya ha iniciado un proceso de expansión con la apertura de clínicas en Alicante, Murcia y Madrid. Resona realiza diagnósticos por imagen para pacientes ambulatorios con equipos de última generación. Con más de 40.000 pruebas anuales, está considerado uno de los centros más avanzados de su categoría. Analiza es un grupo de laboratorios que ha consolidado el éxito de un modelo de diagnóstico integral focalizado en la personalización de los servicios y la inversión en tecnología e infraestructuras. La cara tecnológica del grupo es la consultoría, donde se invierte en Imasd para crear un avanzado software de gestión. Teach Consulting ha desarrollado GreenCube, un completo y avanzado software de gestión que ya ha sido implementado en 105 centros en 11 países. El espacio dedicado a la acción social es un lugar donde se muestra el compromiso del Grupo Asisa con la sociedad. La Fundación Asisa canaliza la acción social del grupo en todas sus vertientes, en la salud, en la cultura, en el conocimiento, en el deporte y en la atención a los más necesitados. El éxito alcanzado en España ha hecho inevitable una progresiva expansión del grupo fuera de sus fronteras. El grupo Asisa exporta un contrastado modelo de gestión, la experiencia de más de 40 años al servicio de las personas y el desarrollo de una tecnología propia. Asisa Internacional y Asisa Middle East son las compañías del grupo que ya están presentes en más de 13 países, entre ellos Portugal, Italia, México, Brasil, Nicaragua o Emiratos Árabes. Aquí concluye nuestro recorrido por el universo del Grupo Asisa, una galaxia en constante expansión que avanza con un único objetivo, cuidar de las personas con todo lo necesario en cada momento de su vida.